¿Cómo están? Muy buenos días, me da muchísimo gusto saludarles el día de hoy a nombre de mi compañera Marcela Hunda. Les estaré proporcionando las condiciones que se están registrando en este momento y lo que esperamos en el transcurso de estos próximos días aquí en el territorio nacional. Ya les habíamos estado comentando desde la semana pasada que se está registrando mucha inestabilidad, sobre todo en el Océano Pacífico. En los días anteriores habíamos tenido la presencia de una tormenta tropical llamada Felicia, en los cuales en los días anteriores también estuvo perdiendo fuerza. En este momento Felicia solamente se está registrando como una baja remanente, se localiza aproximadamente a 720 kilómetros al suroeste de Punta Eugenia, Baja California Sur. Se sigue desplazando hacia el noroeste a una velocidad de 20 kilómetros por hora, presentando vientos máximos sostenidos de 45 kilómetros por hora con rachas que están alcanzando ya los 65 kilómetros por hora. Ya en el transcurso de estas próximas horas se espera que esta baja remanente ya comience a disiparse y que no esté generando mayor problema, sobre todo en el noroeste de nuestro país. Hay que recordar que hace unas horas todavía se estaban registrando precipitaciones de carácter importante, sobre todo en la península de Baja California, a consecuencia de los remanentes de la que había sido una tormenta tropical, posteriormente se degradó a una depresión tropical. ¿Qué está ocurriendo en este momento? En los días ayer sobre todo se estuvo registrando una zona de inestabilidad, la cual en el transcurso de este viernes por la tarde noche presentaba un 20% de desarrollo ciclónico. En este momento ya la probabilidad de que evolucione a un sistema mayor ya se incrementa a un 50%. Esta zona de inestabilidad está generando también desprendimiento nuboso, el cual comienza a interactuar con la importante afluencia de humedad que también genera la onda tropical número 20 y detrás de esta la onda tropical número 21 de la temporada. Todo esto va a estar ocasionando precipitaciones de carácter moderado a posiblemente fuerte y se tienen pronosticadas también algunas condiciones de inestabilidad. Aquí en el puerto de Tampico, les comentaba, vamos a continuar con mucho calor en el transcurso de estos próximos días y se tiene pronosticado una temperatura máxima para el día de hoy. Se está pronosticando sobre todo de hasta 33 grados centígrados. Vamos a ver las condiciones actuales en el puerto de Tampico. En este momento tenemos una temperatura de 26 grados centígrados, humedad relativa del 89%, punto de rocío de 24 grados centígrados. Esto ha sido todo en la sección de pronóstico del tiempo. Excelente día para todos ustedes. Cuídense mucho. Nos vemos hasta el ratito.